La evolución de la Tierra Cada uno se diferencia por las especies que habitaban el planeta y por los cambios en la composición de la corteza terrestre La primera era es la Azoica que comenzó hace 5 billones de años en donde se fue Perdón ¡Buenos días! ¿Qué? ¿Qué te da la otra? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!